Buenas noches, soy un robot friki y vengo a aprovecharme del hype de Pokémon descaradamente porque por fin el Messi de Pokémon ganó a la liga en nuestros corazones. Ah, cómo no, es verdad, no estoy soñando. Oh, hermano, no fue un troleo del anime. ¿Saben qué es? Lo más chistoso es que, que luego de su derrota en Kalos, aparecieron un sinfín de videos diciendo que Ash nunca ganaría debido a que a nivel comercial era más conveniente tenerlo como perdedor y bla bla bla. Pero adivinen quién fue uno de los poquísimos que dijo que Ash iba a ganar a Lola. Pero todos se burlaron del muchacho en comentarios. Pero veremos todas y cada una de las ligas desde Canto hasta la liga de receteo. ¿Cuál será la peor? ¿Cuál será la mejor? Quédense para averiguarlo. Sean todos bienvenidos a este video en homenaje al lema nunca te rindas con patas. Número 8. La liga índigo. A diferencia de los juegos en el anime, la liga Pokémon no es un enfrentamiento contra los cuatro más rotos entrenadores Pokémon sobre la tierra, sino que un torneo, lo cual es mucho más realista que un enano le gane a profesionales veteranos, pero bueno, aquí vemos el primer torneo de Ash. Y como toda primera vez, duró poco adentro del torneo, llegando a los dolorosos octavos de final. Me trae malos recuerdos. Seamos sinceros, Ash llegó a la liga Pokémon de pura suerte. La mitad de sus medallas le fueron otorgadas por pena o porque ayudó al líder de gimnasio de turno de alguna forma. O sea, su última medalla fue por vencer al equipo Rocket. ¿Qué más triste que aquello? ¿Pa' esto tu mamá te compra zapatillas? Por lo tanto, todos pensábamos que pasarían dos cosas durante la liga. Primero que Ash iba a perder miserablemente en la primera ronda, dándose cuenta que llegó ahí por pura compasión principalmente. O que se daría cuenta de esto él mismo desde un principio y usaría ese sentimiento como gasolina para sacar a reducir todas sus habilidades probándole a todos que no es un noob y ganando la liga. No pasó ninguna de esas dos cosas. Pasó algo más o menos realista. Ash dando buenos combates en preliminares, pero perdiendo vergonzosamente en octavos en contra de Ritchie, quien tenía un Butterfree, un Charmander y un Pikachu con greñas a la moda. Cuando era pequeño me pareció muy tonto que Ash quedara descalificado porque Charizard se nos puso soberbio. Pero ya de viejo me pareció una idea muy inteligente, ya que Charizard era el reflejo de la inexperiencia de Ash como entrenador. Además era un buen guiño al videojuego. En ellos los Pokémon tampoco te obedecen si no tienes la medalla que te permite controlar a los Pokémon hasta cierto nivel. Podría decirse que el número de medallas es tu nivel de entrenador. Sin embargo por mucho que me duela en mi nostalgia, la primera liga y todas sus temporadas anteriores a esta eran como la primera temporada de Yu-Gi-Oh! Las reglas se las pasaban por las Pokémolas. Y al igual que Yu-Gi hacía que las cartas tuvieran el efecto que le saliera del asterisco, Ash ganaba pasándose la regla de los tipos por el centro Pokémon. Y los combates eran bastante básicos, por todo esto queda en último lugar del ranking. Número 7. Liga Unnova. Debo ser sincero, Pokémon Blanco y Negro me aburrió desde sus primeros episodios, así que es la saga que menos conozco. Solo he visto unos cuantos capítulos del inicio y otros de Iris para un video anterior. Además de eso vi su liga para hacer este video, por lo que no soy un experto en Unnova Anime. Pero por las opiniones que pude recolectar en el amistoso internet, Black and White es considerada prácticamente de manera un anime el peor arco de Pokémon. Lo que es una pena porque su videojuego es por lejos el que tiene mejor historia de la serie. ¿Será su liga diferente? Al parecer no. Es tan mala como su anime según las críticas, y estoy totalmente de acuerdo. Los combates utilizados son sumamente poco interesantes. Ash utiliza a los tres iniciales que son más feos que un auto por debajo, excepto el puerquito. Aparecen dos pájaros horribles. Ash usa una paloma y Cameron un ganso. No existe mucha técnica en los combates. El rival es completamente olvidable. Se salva de estar en último lugar, ya que a pesar de todo, sigue teniendo peleas vistosas y con más técnica que la primera temporada. Siendo franco, creo que la mayor desventaja de esta liga son los diseños de los Pokémon en sí. La quinta generación es reconocida por tener los diseños más feos de la saga, o al menos los menos interesantes junto con una mala elección de Pokémon. La única cosa épica es ver a Riolu evolucionar a mitad de un combate en Lucario. Goku el Pokémon. Número 6 Llegamos a la cuarta generación con Sinnoh, quien tiene por lejos el entrenador más roto de todas las ligas Pokémon, Tobias. Quien arrolla por completo la dignidad de Ash, desintegrando a todo su equipo con solo dos Pokémon legendarios, Latios y Darkrai. No sé si será coincidencia, pero justo la cuarta generación fue en donde se introdujo el combate online, con el poder de la conectividad que poseía la DS con Diamante y Perla. ¿Y qué ocurre cuando uno se cree bueno en un juego y decide entrar en el online? Se da cuenta que es un insignificante Caterpie en la inmensidad del Palkia. Tobias es la representación de la humillación en el online, y Ash somos nosotros, los simples mortales. La liga no es mala en sí, y de hecho, aunque humillante, la pelea es bastante buena, sobre todo porque son una de las pocas veces que se ven legendarios fuera de una película, y creo que la única vez que los vemos en una liga. Pero fue una pelea tan desigual que se perdió esa intensidad, que solo un combate equilibrado puede dar. Además Tobias es un maldito tramposo, se hackeó el juego. Ash llega a los cuartos de final y su rival es Tyson, cuyo Pokémon estrella es el gato con botas literal. Creo que de todas las ligas, esta es la más meh, no es ni buena ni mala. El nivel de técnica y espectacularidad de los combates está a nivel o un poquito por debajo de Yoto, pero carece de su epicidad, inclusive la pelea entre el Meowth con Gorro y Pikachu al final es bastante poco satisfactoria. Su punto más alto es la aparición del cual creo que es el Pokémon acero más popular de todos, Metagross. Ah, pero miren cómo está ese Shiny, el cual a mi parecer debió haber sido su último Pokémon. No tengo mucho más que decir, una liga reguleque, que se merece un lugar reguleque. Número 4. La Liga a Lola Tal vez pensaron que esta liga estaría en el primer lugar, solo por la emoción de tener a nuestro eterno perdedor ganando, pero ya saben que yo soy un robot frío y sin sentimientos, por lo que eso no me afecta. Tanto, que ese es mi muchacho. Aunque primero quiero hacer una pequeña defensa Pokémon Sol y Luna, la cual muchos creen que es mala por su estilo de animación más simple o su enfoque más infantil. Primero que nada, ya estamos viejos. Segundo, sí, su animación es más simple y se asemeja más a una caricatura a veces que a un anime, pero no por eso es mala, de hecho es bastante fluida y aunque no es tan espectacular como la animación de XI, sí le da un tono bastante característico y acorde al público que va dirigido. Y tocando este último punto, la serie es bastante buena. Yo personalmente solo la vi cuando la pasaban por Cartoon Network como serie de fondo, pero cada uno de esos capítulos que vi estaban bien construidos como una serie infantil. Así que no porque no tenga un tono más serio como XI quiere decir que es mala. De hecho ya hay varios videos en internet que hablan de esto, sobre cómo se ha infravalorado por esta parte del mundo. Volviendo al tema, a pesar que la serie es entretenida, su liga se me antojó un poco insípida y descafeinada. En su penúltimo combate, Ash pelea con su Rowlet y creo que gana por el poder del guión. Primera vez que ayudan al muchacho en una pelea bastante meh. Inclusive en la pelea final. Hey, esta tiene sus buenos momentos. Como que Ash usara a Melmetal, como rompe las reglas lanzando un ítem en medio del combate, pero que mierda, pero se vio espectacular. O la pelea entre los Lick and Rock, día y noche. Pero no sé hermano, el golpe final fue tan random, nada de epicidad y drama. De hecho, se empezó a notar que estaban apresurando las cosas para la llegada de Espada y Escudo. Ya que la fiesta de premiación es una de las más pobres que he visto en un anime. Sobre todo teniendo en cuenta que una de las características más importantes del anime, como medio audiovisual, es sobre exagerar las emociones. Y todo, en general. Se siente como esos eventos mal organizados de la vida real. Ya a ver, ¿dónde está el ganador? Ya, toma tu trofeo y vete a tu casa. Mira que el arriendo de este local está bastante carito. Fue literal dos minutos o menos, aplausos, trofeo y llega el Snorlax Perturba Dross a arruinarle la ceremonia. Ah, pero cuando pierde, dejan como un capítulo entero con Depre o reflexionando al Mostaza sobre su derrota. Nadie lo respeta, no como yo que te hice un video. Número 3 Número 3 Ahora llegamos al turutututuru Pokémon Yotto, en donde nuestro eterno perdedor, quien ya no lo es, llega un pasito más adelante que su liga anterior, a los cuartos de final. Algún día... Donde se enfrenta a Harrison, un entrenador oriundo de la región de Hoenn, usando algunos Pokémon exclusivos de la tercera generación, como Kecleon o Blaziken. Era una publicidad con patas descarada, para lo que se venía en el anime y los nuevos videojueguitos de la Game Boy Advance, Rubi y Zafiro. Se nota mucho la evolución de los combates que ya venía de las Ligas Naranja, donde los entrenadores tomaban decisiones de acuerdo a las circunstancias, y sus ataques tenían sinergia, a diferencia de antes donde simplemente el ataque más fuerte ganaba. Terremoto para todos los hijos de Puff por Arceus, que recuerdos. Por ejemplo, Harrison usa el counter perfecto para Stonlax, él come sueños, el cual trena la energía de los Pokémon dormidos, o como cuando el Houndoom de Harrison utiliza el contraataque contra el sobreabuso que estaba haciendo el Mostaza con el hiperrayo de Snorlax. Inclusive los movimientos que estaban fuera de las reglas del juego se utilizaban de manera inteligente y creíble, como cuando Blaziken amortigua el movimiento sísmico de Charizard con su lanzallamas, una pelea entre dos titanes de fuego, representando cada uno a la clásica y nuevas generaciones que estaban por venir. Un excelente combate, sin embargo la pelea más épica de la liga no es esta, sino la anterior, versus los N-Amiguis más populares luego del Cocoon y el Vergueta. Gary, el que se hackeó el fuego ganando 10 medallas, y el fracasado ganador de Ash. Este combate fue un compendio de los Pokémon más populares en ese entonces. Estaba Nidoqueen, Magmar, Hiracross, Blastoise, Smokk, Arcanine, Snorlax, Saison. Atrapalos ya Pokémon. Por supuesto todo terminó con la épica batalla entre Blastoise y el tarado de Ash eligiendo al tipo opuesto. Pero bueno, esto es el anime y nuestro héroe tiene que ganar por el poder del guión o perder por el poder del guión. Pero es un bonito guiño a los dos juegos originales, rojo y azul, además de que tu rival siempre elige como su inicial al Pokémon que tiene ventaja contra tu primer Pokémon. Número 2 La siguiente en la lista es la Liga Naranja. Si sé que no es una liga, aunque se llame liga, pero el combate contra Drake es digno de una liga, además que posee muchas características especiales. Para quienes no recuerden de qué se trataba esta temporada, o los demasiado jóvenes para haberla visto, era un relleno para hacer tiempo entre los juegos rojo y azul y oro y plata. La primera temporada constaba de derrotar a cuatro líderes de gimnasio super fuertes, tanto en batallas como pruebas de habilidad, que ponían a prueba tus habilidades como entrenador Pokémon fuera de los combates, para saber que tan bien te comunicabas con ellos. Y es por esto que en esta temporada es cuando Ash se amiga con Charizard. Tenía que ver con la temática de la Liga Naranja. Cuando conseguías las cuatro medallas, tenías la oportunidad de enfrentar en un combate final al jefe de jefazos de la Liga Naranja. Como dije en un principio, por mucha nostalgia que tengamos, la primera temporada es la más baja en cuanto a calidad de combates. En la Liga Naranja esto fue mejorando, pero no se vio un despegue notable de la calidad hasta la final de la Liga Naranja, Ash vs. Dre, empezando que fue el primer combate de todo el anime, en donde fue una batalla completa de seis contra seis Pokémon, por lo cual es uno o el combate más largo de todo Pokémon. Con Pokémon realmente intimidantes en su equipo, como Vinosaur, Kengar, Electabuzz, Ditto, Dragonite y Onix. Bueno, ese no tanto. En el juego será caca, pero en el anime siempre se vio intimidante. Fue el debut de dos de los Pokémon más raros de Rojo y Fuego, Ditto y Dragonite, quienes abren y cierran el combate respectivamente. Con un Ash más experimentado, fue el primer combate en donde realmente utilizaba la cabeza y se le veía seguro. Bueno, por eso ganó, aunque a nadie le importe. Hablando de aquello, esta final fue el primer combate importante en donde Ash pudo utilizar a su Charizard, a full potencial. Drake fue el primer entrenador al que se enfrentaba Ash, que realmente tenía esa aura de jefe final. Energía que muy pocos entrenadores han transmitido hasta el día de hoy. Personalmente es mi pelea favorita de todas las sagas Pokémon en general. Sin embargo, no puedo dejar que mis sentimientos nublen mi juicio. Y es por esto que inclusive con todas estas virtudes, no puede estar en el primer lugar. Aquel podio le pertenece a la indiscutible mejor liga de todos los tiempos. Primer lugar, La Liga de Kalos Creo que la gran mayoría va a estar de acuerdo con este lugar, partiendo porque este es el caso opuesto de blanco y negro, donde casi unánimemente es considerada la mejor saga de todo Pokémon. Por sus grandes personajes, buena historia, una evolución completa en las batallas, tanto a nivel técnico como visual. Y porque nuestro Ash, por fin casi casi supera su Pokéfilia por Serena, la única capaz de robarle un beso y quedar en la Freedom Zone al mismo tiempo en el mismo capítulo. Sin duda, su liga es la más espectacular y por lejos la que está mejor dirigida, con tomas dinámicas de los combates y la animación una delicia. El top de Pokémon, también ayudado por el debut en esta generación de la mejor idea que se les pudo ocurrir a los de Game Freak, plagiar a Digimon con las evoluciones momentáneas. Ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón. Con ese hermoso Mega Charizard X y una mega evolución bastante ingeniosa con el Ash Greninja, el cual le daba un toque muy anime con eso de que Ash sentía el mismo dolor que su Pokémon. Creo que esto debería ser una constante para que los entrenadores tengan más empatía con el esfuerzo que llevan a cabo sus Pokémon por ellos y no sean tan negreros. Greninja es un Pokémon ya cool de por sí, o sea por eso está en el Smash. Pero además sus técnicas eran espectaculares como el Shuriken de agua. A todo esto sumado a que estos rivales han sido los mejores combatientes en todo Pokémon. Por un lado tenemos al Ash más maduro de toda la serie, alguien que sigue siendo apasionado de los combates y sufriendo las derrotas, pero no deja que eso nuble su juicio en la batalla. Ha alcanzado su pick como entrenador tanto a niveles de Pokémon en su equipo como las técnicas que ha aprendido. Por otro lado tenemos a Alain, quien es por lejos el mejor rival que ha tenido Ash después de Gary a nivel de rivalidad competitiva y sin lugar a dudas el con mejor historia y trasfondo. Estaba todo tan bien planeado y épico que fue esta liga donde debió haber ganado. Pero eso ya no importa, lo importante es que por fin nuestro héroe después de 22 años es el campeón. Y que yo tenía razón. Si te ha gustado este video me encantaría que me regalaras un me gusta, te suscribieras y me tocaras la campanita para que sepas cuando suba el siguiente video. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós. 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 Gracias.